Música Relacionando esta lección con la anterior, la inspección técnica es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para una correcta gestión de la seguridad en nuestra área de juego ya que nos permitirá revisar las instalaciones y realizar reparaciones y un mantenimiento adecuado El inspector debe tener conocimientos en normativa y legislación, en diseño, en cuestiones medioambientales y de paisajismo en desarrollo del niño y tener la capacidad para evaluar aquellos riesgos que no están contemplados por la normativa europea de aplicación En función del tipo de inspección que se vaya a realizar, estos conocimientos se requerirán desde un nivel bajo a un nivel alto En el mantenimiento y en las inspecciones, un aspecto muy importante es la responsabilidad de la seguridad en el área de juego Aparentemente, los equipamientos con un mantenimiento correcto satisfacen todos los requisitos de seguridad Por ello es importante conocer si se ha desarrollado un plan para garantizar ese nivel de seguridad en las áreas de juego El sistema de gestión debe, por lo menos, demostrar que se ha realizado un análisis de riesgo Mantener disponibles estos resultados para establecer medidas preventivas Mantener un programa de inspección y de mantenimiento de cada área de juego También un listado de todos los elementos que tenemos en vista a área de juego Con sus referencias, fabricantes, nombres Un plano con la distribución de estos equipamientos de juego Ya que podemos tener varios elementos con el mismo nombre para poder identificar Y un procedimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia Si se produce un accidente o un incendio El sistema de gestión debe ser capaz de demostrar Si el programa de inspección y de mantenimiento se está implantando de una manera adecuada Mantener los datos de dichas inspecciones así como de las personas que realizan la inspección Además, el programa debe adaptarse en función de las condiciones de cada área de juego Ya que se tendrán que tener en cuenta las recomendaciones Tanto de reparaciones y mantenimiento de inspección Que nos dan los fabricantes de los equipamientos de juego Nos establece tres niveles de inspección El primero es la inspección de rutinas En la cual debemos de ser capaces de visualizar los celíos a primera vista Estas inspecciones se pueden hacer diariamente Si se trata de un área de juego con un alto uso o con peligros de vandalismo Los puntos que se deben revisar principalmente en esta inspección Son los que conciernen a los aspectos generales del área de juego Otro tipo de inspección que nos recomienda la normativa de Utopea Es la inspección funcional Se requiere de un mayor conocimiento en temas de seguridad Ya que este tipo de inspección requiere más detalle en cuanto a la seguridad de los equipamientos Ya que deberemos comprobar el correcto funcionamiento de cada equipamiento Así como la estabilidad La periodidad con la que se realiza esta inspección es de 1 a 3 meses Pero también tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes Ya que sus fichas técnicas nos especificarán Cada cuánto hay que hacer dichas revisiones y mantenimiento Los puntos que se realizan en esta inspección funcional Englogan principalmente a los equipamientos de juego Es habitual que esta inspección funcional se realice conjuntamente con la inspección de rutina Esta inspección funcional debemos dejarla registrada Si los equipamientos se encuentran en buen estado O si requieren de alguna reparación o mantenimiento Siempre teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante Dicho registro deberá quedar constancia mediante la fecha, la hora y la persona que realiza la inspección Y la reparación Por último vamos a ver la inspección anual Que como su propio nombre indica se realiza una vez al año Dice la inspección que debe realizar por una entidad competente e imparcial Y donde se van a examinar más exhaustivamente todo el tema de equipamientos y superficies La instalación que se ha realizado La funcionalidad y estabilidad de los equipamientos de juego Así como el delgaste que estos sufren al aire libre Tendremos en cuenta también todo el tema de tornillería Muelles y partes metálicas Ya que si nos encontramos en áreas de juego con un ambiente salino Estas partes metálicas al no tener una protección pueden provocarse oxidación Otro de los puntos muy importantes a revisar en este tipo de inspección son las cimentaciones Ya que de ellas depende la estabilidad y la sujeción del elemento Prestaremos especial atención a los equipamientos que tengan un único poste Ya que de ellos dependerá su interioridad estructural y puede provocar el derrumbamiento y la caída sobre el usuario Otro de los aspectos muy importantes a revisar en esta inspección anual Son los cambios que se hayan podido producir en el equipamiento Debido a su uso o a modificaciones que hayan podido surgir Es un aspecto muy importante que se tengan en cuenta dichas modificaciones Ya que pueden modificar las condiciones de seguridad del equipamiento del equipo Un ejemplo son los huecos, ranuras o problemas estructurales Que podemos tener debido a los desgases o al uso de los equipamientos Ya que se pueden generar debido a las condiciones meteorológicas Y debido a que el material haya deformado Generando unos posibles riesgos que en un principio no tenían Por último, en la inspección anual se llevará a cabo la evaluación de los documentos de gestión realizados Como pueden ser las partes de mantenimiento o las partes de inspección Como hemos visto, en función del tipo de inspección que vamos a realizar Debemos de tener un nivel de conocimiento bajo, medio, alto en la inspección funcional O un nivel alto en la inspección anual En la inspección de rutina, el operario debe tener conocimientos básicos en Materiales de uso común en los equipamientos Conocer sus propiedades básicas Saber qué tipo de superficies se pueden tener Y el mantenimiento que se debe realizar de ellos Y la legislación, las leyes nacionales Leyes de materiales europeas y jurisdicciones que son de aplicación En la inspección funcional Se requiere un nivel medio-alto para llevar a cabo el trabajo conforme a los requisitos de seguridad Mientras que en el caso de la inspección anual Se requiere de un nivel de conocimiento alto Como conclusión a esta lección Debemos recordar que para poder llevar a cabo un buen trabajo Debemos de tener en cuenta el conocimiento previo De qué es lo que vamos a revisar y con qué sí Así como poder llevar a cabo la toma de decisiones Que nos garanticen el nivel de seguridad en las áreas de juego Sin olvidar nunca el concepto de diseño inicial de área de juego Y que este no suponga un riesgo para la salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!